Adelante señor. de la ciudad de Limpio, se llama Genaro de Jesús Arias, de 26 años, él fue declarado por su municipio héroe de Limpio y hoy los militares van a cambiar del cementerio viejo, donde están ya depositados sus restos mortales, al cementerio nuevo. Ese traslado va a ser con un homenaje hoy a las 4 de la tarde y van a estar militares, le van a hacer todos los honores propios de los militares, según nos ha informado la señora Liliana Arias, quien es la hermana de quien fuera en vida Genaro de Jesús Arias, vice sargento de las Fuerzas Armadas. Esto se daría hoy a las 4 de la tarde, ya según le informaron también los camaradas y superiores que tiene Genaro de Jesús Arias. Diego, insistir en esto, ¿qué pasó con la asistencia? ¿Qué pasó con el acompañamiento a esta familia? Y básicamente el Estado paraguayo a través de las Fuerzas Militares, ¿qué acompañamiento da a la familia? Tenés dos cosas Santi, la primera que si bien Genaro de Jesús Arias no era casado, sí tenía una criatura de un año y un poquito más, y a la mamá de la criatura, según me dijo la hermana, se le ha facilitado todos los recursos del Estado por la criatura. Pero, como era el sostén de la casa de los padres que ya están entrados en muchos años, no ha llegado esa asistencia. ¿Y cuál era la promesa? Según me dice la hermana Liliana, era que se les iba a dar una casa, una casa solidar. Promesa que hasta hoy día no se ha cumplido en cuanto a los padres, no así con la nena. Bueno, Diego, te agradecemos por este contacto. Un abrazo, señor. Hasta luego. Hasta luego.